¿Matar a Roberto ahora? Sí, yo me cargo, no se preocupe. Nadie se va a enterar. Yo hago que parezca un suicidio en la carceleta. Además, a la prensa le encantan estas cosas. Narcopiloto se suicida en cana. Punto. Suena bien, pero no. Roberto no puede morir. Por lo menos por ahora no. Sería demasiado obvio. Eso sería como apagar fuego con querosene. Pero, así es. Muerto el perro, se acaba la rabia. Pero él en este momento no es peligroso. Cuando usted decida, yo lo hago. Bueno, ya que estás tan servicial, tengo algo para ti. ¿Por qué no dejas un rato de lado a tu compadre? Nos encargamos de alguien. Pero tiene que ser ahora. ¿Hay algún testigo que lo está molestando? No, es alguien de nuestro bando. Ese infeliz que tenía que encargarse del cuerpo tuvo el atrevimiento de poner las placas de Roberto Morales en otro cadáver. ¡Me estafó! ¡A mí! Que ese infeliz se dé por muerto. Elimínalo. ¡Elimínalo ya! Escúchame. Ahora que Roberto está acá, debes saber que ya conocemos de su engaño. Tienes que atraparlo antes que se dé a la fuga. Acá tienes la información de este próximo muertito. Con fotos y todo. Anda. Domingo, haz bien tu trabajo. Amor, tiene que estar ese periódico lleno de malas noticias en la mesa. Perdón. Pero... Amor, ¿tú sabías que al narco el que encabezaba la banda que Roberto iba a desarticular le decían ¿Toni? Sí. Josefina repite ese nombre 40 veces al día. Está obsesionada. Yo pensé que tú sabías. Quizás no le había prestado atención, pero... pero ahora... ¿Pero ahora qué? ¿Tú conoces ese hombre? ¿Sabes algo de él? Mi amor, ¿sabes que estuve revisando que hay un montón de matrimonios comunitarios y creo que una nueva estrategia para la empresa podría ser auspiciar los maquillajes de las novias? ¿Pasa algo? ¿A quién estaba persiguiendo tu papá cuando se cayó el avión? Guau. No sé. No sé. Él jura que era como un narco. ¿Pero qué narco? Todos los periódicos dicen que es Tony. ¿Es verdad? No sé. No tengo idea. Yo no he vuelto a hablar con mi papá desde que regresó. Y toda mi familia no me quiere ni ver. ¿Por qué preguntas? No, por nada. Por nada. No me digas que ese Tony es el principal auspiciador de tu campaña a la presidencia. No me da risa tu broma. Es solo que es un tipo peligroso. Nada más. Bueno, pero no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Te estoy hablando en serio con respecto a lo de las novias. Me parece una gran estrategia. El nombre Tony ha aparecido en muchos de los casos en los que he trabajado. Tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, explotación de personas. ¿Y lo llegaste a conocer? ¿Tienes más información de él? No, no. Pero tienes que cuidarte. No confíes en nadie. Si te llega a pasar algo, yo... Amor, no te preocupes. Yo voy a estar bien. No me va a pasar nada. Bueno, yo tengo que ir a entregarle una donación a un albergue de ancianos. La caridad no puede parar. ¿Nos vemos más tarde? Mercedes. Ten cuidado. Por gusto, tu padre jugará a ser un héroe. Adrián, o mejor dicho, Tony, irá por él. Y lo liquidará. Tarde o temprano lo hará. Hola. ¿Puedes sacar mis caseros? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás con esa cara? Qué estúpida de Norma que está por adoptar a mi hija. Desde que llegó la carta del juzgado ha estado así. Su rabia crece 1.25% cada minuto. Ay, muñeca. Tú, no sé, habla con tu marido o habla con Isadora. Por favor, me tienen que ayudar con esto. Leticia, por favor. ¿Tú crees que Oscar tiene tiempo para ayudarte a recuperar a tu empleada? Mira, muñequita, me tienen que ayudar, sí o sí, porque si no yo soy capaz de... Así no que, Leticia, ¿sabes qué? Por favor, cállate y ubícate. Isadora está muy molesta ahora. Si te acercas, te puede mandar a matar. Ya, muñequita, ¿sabes qué? Mejor me voy. Perfecto. Chao. Estoy tratando de encontrar el sabor de los besos de Josefina en todas las flores. Ya probé todas las de las macetas de la casa y Leticia trajo una del parque. Estoy probando las de este florero ahora. Me parece fantástico, Rafael. Te aseguro que pronto vas a encontrar el sabor de los besos de mi hermana. Voy a dejar esto adentro. Sí, claro, le entregamos el pedido donde usted nos diga. Aceptamos tarjeta de débito, claro. Perfecto, espero su llamada entonces. Gracias. ¿Por qué no te fijas dónde caminas, oye, tarada? Lo mismo digo, insecto. ¿O sabes qué? Mejor te vas a caminar a otro barrio, ¿ya? Aquí nadie te quiere. ¿Por qué no te callas, oye, chismosita? Por tu culpa, todo el barrio está hablando mal de mí. Si habla mal de ti es porque ya supieron que tuviste esclavizada a Maricarly todos estos años. Ay, por favor. Si yo lo único que hice fue darle todo mi amor a esa niña, cuidarla como si fuera mi hija, lo único que ella tenía en el mundo era yo. Por suerte ahora va a tener una familia de verdad. Porque tú no eres capaz de cuidar ni una piedra. En lugar de corazón, ahí adentro lo que tienes es abono. ¿Y tú qué sabes sobre mi corazón, muñeca? ¿Tú qué sabes sobre la bondadosa que puedo ser yo? ¿Qué cosa sabes tú de mí? Nada, y no quiero saber, así que déjame en paz, ¿ya? Ah, y la próxima vez me hablas bonito. ¿O quieres que te mande de nuevo a la posta, muñequita? Uy, estúpida. Ya te fregaste. Tú y toda tu maldita familia se fregaron conmigo. Y no te preocupes, muñequita, que ya sé cómo me voy a vengar de ti. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Juntos. Por fin tienes a tu madre, mi amor. Y usted por fin tiene a su hijo, suegra. Paloma. ¿Qué haces acá? Los doctores dijeron que podía hacer mi vida afuera. Así que por fin puedo estar con ustedes. Mi familia. ¿Y cómo así decidiste venir aquí? Fue gracias a Mercedes. Conversamos por muchas horas. Y pese a todos los problemas que hemos tenido, ella me hizo entender que lo mejor era que yo viniera aquí. Todos se lo debemos a Mercedes, claro. ¿Qué considerado de tu parte? Sí. Me convenció de que mi hijo todavía me necesita. ¿Verdad, hijo? Es verdad, mamá. A pesar de todo, yo te necesito. Entonces no hay nada más que decir. Mi suegra vendrá a vivir a su casa. Y juntos seremos una familia. Y nuestras vidas cambiarán. Para siempre. Para siempre. Gracias. 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 Gracias.